Pantallas en cualquier rincón, salas con sillones minimalistas, un estrado que sube y baja según la altura del legislador y un distribuidor neumático de envíos son elementos que destacan en el nuevo recinto del Senado de la República. Para ingresar a sus oficinas, cada legislador tiene una tarjeta inteligente que pasa frente a un lector electrónico para abrir la puerta. El despacho tiene dos pantallas de 32 pulgadas, un sistema neumático de envío de documentos y un regulador digital de intensidad para la luz eléctrica. Además, cuenta con vista a un río artificial frente al salón de sesiones. La oficina del presidente del Senado es especial, pues tiene área de recepción, elevador privado y acceso directo a las salas de reuniones. El estrado principal del salón de sesiones tiene un botón para ajustar la altura al gusto de cada legislador. La nueva sede del Senado desborda lujo y tecnología. Esperemos que estos espacios sean aprovechados por nuestros legisladores y se pongan a trabajar. ¡Suscríbete al canal!